...coordinando la actividad para que si hace falta alguna silla más, maestra, nos aceptemos con toda la confianza y que podamos deducir unos platillos. Puedo mencionar aquí la presencia de la maestra Mónica Virado Moreno, asesora técnica escolar de la Soma 102, el profesor José Luis Crespo Vergara, mi jefe, que es el supervisor de la Soma Escolar Círculo, la señora Blanca Belén Luna Hernández, presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, un integrante del Consejo Escolar de Participación Social, es mi esposa, Madre Agustamante Chiquete, que ella también auxilió preparando estos alimentos que nos van a brindar de manos de la señora Fabiola Guadalupe Arroyo Cadillo, está teniendo nosotros el señor Francisco Ramón Estrada Villegas, presidente de la Asociación de Padres de Familia, la maestra Irma Angélica Tomás Santamirano, subdirectora de gestión de la escuela, y que ha tenido a mí, a ser, no, este espacio, porque ella también ahorita está atendiendo un grupo de sexto grado B, y, pues, está la señora Fabiola, a quien ya mencioné, y, pues, si podemos degustar, comenzamos tomando asiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!